¿Cómo te iniciaste en el fútbol? En el Potrero, allá en Campana, donde me crié. Pásale el mate que está agarrando con las dos manos en la cámara que tenga pulso. En Campana, en el Potrero, en un club de barrio llamado Campana Junior. Jugué hasta los 12 años y después me vinieron a buscar de Villa Dálmines. Y fui a jugar a Villa Dálmines, ya que no quería, pero fui a jugar a Villa Dálmines. ¿Arrancaste de 9? Sí, hacía dupla con Leo Romero, que estaba en el Deportivo Merlo, el 9. Con él hacíamos la dupla en Villa Dálmines. ¿Y quién te puso de 5? A los 15 años me rompo la rodilla, me opero. A las 17 suena el teléfono en mi casa, una persona de Campana diciendo si me quería probar el Deportivo Español. Y me fui a probar. Y cuando me pregunta el finado de Leandro Pérez de qué jugaba Ligerecino. ¿Qué cosas tuviste que dejar de lado para jugar al fútbol? Y, digamos, compañeros hoy que, digamos, ahora trabajan, no juegan más al fútbol que juegan conmigo. Y cuando yo tenía 15 años, hasta los 17, 18, me vinieron a buscar para ahí a bailar y ya no salí. Me quedaba en la casa de mis padres mirando tele por ahí hasta las 12 o una. Y después me iba a jugar al fútbol el otro día. ¿Cómo fue ese momento que tuviste que dejar de jugar para ganar plata como albañil? ¿Cómo viviste esa etapa? Fue por ahí una etapa muy jodida. Uno por ahí, para el que no me conoce, el fútbol lo llevo muy adentro. Me encanta el fútbol a mí. Y de repente no podía entrenar, no podía jugar para ir a cortar el pasto o trabajar albañil para poder ganar unos pesos. Por ahí me dolía. Pero bueno, al estar jugando al fútbol, no ganar plata y por ahí ganar unos mangos trabajando, prefiero ganar unos mangos. ¿Y qué sentías en ese momento? Decir que dejo de lado al jugador, ya está, no voy a llegar, no puedo vivir... Sí, muchas veces se me cruzó de que no iba a llegar. Hubo un momento que realmente lo dejé al fútbol. Estuve un año sin jugar, que me dediqué a trabajar y, bueno, veía a mis compañeros, mis amigos que se iban a jugar, que jugaban un fin de semana. Y yo no, yo me levantaba a las 7 para ir a agarrar la bolsa de 50 kilos y volví a las 6 de la tarde. ¿Y cómo surge la posibilidad nuevamente de jugar? Porque un día, digamos, entre comillas, me cansé. Y dije, a ver, sí, estoy trabajando, es algo que tengo que hacer, pero sabía que tenía que hacer lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol. Y le apunté a eso y gracias a Dios, hoy por hoy puedo decir que logré. ¿Cuándo te sentiste realmente un jugador profesional? ¿Qué iba a saber de esto? Yo creo cuando, cuando firmé mi primer contrato en Flander. Más allá que, a ver, en ese momento, por ahí, no era mucho, pero tampoco poco. Porque para el momento que era el jugador de la B Metropolitana, ganar en ese momento 330 pesos, firmar el primer contrato, era un billetito. Pero ahí me di cuenta, y ahí dejé de lado lo que es el fútbol 5, el salir a jugar al potrero, todo eso. Yo nunca bajé los brazos. Yo era una persona que si llovía iba a entrenar, si no tenía plata buscaba la forma en cómo llegar. Y yo creo que eso fue lo que siempre me destacó, que nunca bajé los brazos. La sensación que tuviste cuando debutaste en argentino, que era en primera, ¿fue la misma que cuando debutaste en Flandrea? Yo creo que no, digamos, no por la trascendencia que tenía. Uno por ahí en el ascenso está acostumbrado a jugar sin menospreciar el ascenso, siempre lo digo. En cancha con público, con no mucho público. Y por ahí cuando me tocó debutar, me tocó debutar en la cancha de Argentino Junior, con el nombre Diego Armando Maradona y encima cancha llena. En Argentino Junior salís campeón. Después de eso, que dijiste, bueno, ya está, ya cumplí, estoy hecho, quiero más, quiero jugar afuera. No, y uno siempre quiere más. Siempre el jugador tiene el sueño de irse a jugar a Europa. Uno siempre lo dice, ¿no? Ve la grande estrella y uno quiere estar al lado de ellos. Pero bueno, uno por ahí, a uno se le habían caído ya varios pases. Como que yo ya había tirado la toalla, en realidad. En un momento tuve la posibilidad de pasar a Boca, a River, a Racing, y no se me dio. Y como que ya me sentía frustrado, ¿no? Y más a los 27 años, que por ahí para muchos ya era un jugador de... En esa final, digamos, con Huracán, que salen campeones, que era el último partido y ustedes ganando los campeones. Que hacés el gol. En ese grito. ¿Vos te acordás de tu etapa del bañil, del frango y de todo el sacrificio que hiciste? ¿Se te cruzó en ese momento? Estuviste dando un gol saliendo campeón con Argentinos Juniors. Sí, se me pasaron muchas cosas, ¿no? Pero lo que más se me pasó por la cabeza es que justo estaba mi señora en la tribuna. Embarazada, venía Bautista en camino y la verdad que fue, más allá de todo mi pasado, fue lo que más se me cruzó por la cabeza. Gracias. 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 Gracias.